Hola amigos, nuevamente estamos con Santi Batello, ya amigo de la casa, que en esta oportunidad se va a estar presentando en Montevideo con la banderola, que tiene eso de especial, ¿no? Tocar con banda. Santi, bienvenido. Bueno, muchas gracias por el convite, por la nota, por todo. Buen día con este día lluvioso para todo el mundo. Sí, tiene algo especial que la banda es la banda. Tiene una energía y un power que está de más. Y a diferencia de un show solista, que quizás van variando un poco los músicos, la banda, los integrantes, los son todos. Somos todos, somos los mismos cinco que estamos ahí abatallando las canciones, las canciones nuevas que subimos ahí, que están en las plataformas digitales, Spotify, YouTube. Y nada, tienes esa fuerza de una banda armada que se suena distinto a la guitarrita del cajón, como salgo a tocar generalmente. Santi, ¿cómo nace la idea de hacer la banderola en el 2017? Y bueno, con esas ganas de liberar malos olores y de que entre un poco de luz, eso que sucede en el baño con la banderola, lo hicimos en formato banda. Y ahora nos presentamos por primera vez oficialmente en El Inmigrante, que lo estuvimos hablando ahí. Es una sala que está re linda, es un sótano, una caverna del rock. Y bueno, es este jueves y los esperamos ahí a las 10 de la noche en El Inmigrante. ¿Qué música hace la banderola? Porque decís rock, pero también tocan otras puntas. Sí, tocamos otras puntas. Como te decía ahí afuera del aire, somos como una banda, para mí, del rock uruguayo aquel de los 2000, ese que se abre un poquito más de solo la distorsión y el rock and roll de antes, digamos, si hacemos tipo ska, hacemos reggae, alguna cumbia. Pero todo dentro del formato rock, nadie va a ir a decir, ah, son cumbieros, ah, son rastas, ah, son... Dentro de lo que sería el rock nacional, el rock uruguayo, como le llaman en Argentina, que estamos tocando, la gente nos asocia como la banda de rock uruguayo. Ah, son rock uruguayo, nos dicen. Bueno, está así, hacemos rock uruguayo. Tuviste un impasse de bandas entre el 2012 y el 2017, que ahí fue cuando te lanzaste más como solista. ¿Y qué es lo que te da ganas de volver así a tener un formato banda? Un poco lo que da las ganas es la banda, que en realidad esa banda que estaba acompañando ese proyecto solista empezó a formarse más como banda y en los ensayos las canciones ya toman el criterio de una banda, es decir, el violero hace sus arreglos, el percusionista... El otro día el percusionista armaba los temas, como una cosa, un tema nuevo que estamos ahí retocando, que no es un tema nuevo, es un tema de Marulata, de mi banda anterior, que lo estamos reversionando porque hacemos eso, darle una versión distinta a aquellos temas que sí soy de autoría, digamos, de compositor, letra y música, digamos. ¿Que también van a estar presentes en este show o qué repertorio vas a recorrer? Ahí va, el repertorio es eso, son los temas que están colgados en la plataforma de La Banderola, que los pueden escuchar ahí, y después temas de Marulata, no todos los que son de autoría, digamos, de Santi Batello, por decirlo de alguna manera, de quien les habla, y son algunos temas de Marulata, el repertorio es eso, algunos temas de Marulata, temas de La Banderola y algunos de mi carrera solista, porque a la banda también le gusta esa banda playera que la carrera solista tiene y le gusta el mar. Y podemos escuchar un poquito de La Conocí. De La Conocí, sí, cómo no. ¿Fue el último tema que sacaron con La Banderola? Fue, ahí va, en realidad lo sacamos a los seis temas en un pack ahí de Spotify y YouTube, y es el tema que se eligió como corte de la mano de Rocío Barrio, a quien le mandamos un saludo, un saludo grande, y dijo, vamos a darle con este tema, me parece que es porque es el más diferente. Vamos a escucharlo entonces. Perdón la cantada. La mesa, una hoja en blanco y la guitarra sonando, distorsionando, Casi sin entender qué hago después de este sábado, sábado largo, que sin pedir permiso, vino hasta mí. ¿Cómo fue que la conocí, Cami? La conocí bailando, la conocí así, la conocí bailando, la conocí así, y fue así, y fue así, y fue así. Los esperamos en el Inmigrantes, este jueves a las 10 de la noche, con la banderola entera, no solo con la guitarrita. Yo voy a estar ahí, imagínate, si así suena solo la guitarra, es lo que va a ser la banda completa. Es una leche tremenda, perdón la expresión tan popular, pero está buenísimo para invitarlos a que vayan a ver una banda nueva, de personas ya con unos años en la ruta, pero tiene una energía que está buenísima, tiene playa. ¿Te dieron ganas de bailar? Lunes lluvioso de mañana, que estamos 11 y media de la mañana. Sí, te dieron ganas de bailar, y eso es como venís cansada, venís un fin de semana. Imagínate el día de la noche, un jueves, ya que estás ahí luchando contra el fin de semana, seguro que terminan todos bailando. No, y también decirles eso, porque hay gente que, como al otro día de escuela, como se dice allá en Tocuán en Boca, decir que es temprano, que arranca a las 10, se abren las puertas, con la entrada anticipada tenés una pinta de cabezas vir. Quiere decir que se la compras anticipada, tenés esa cervecita de regalo, es decir, entras a las 10, te tomás una cervecita, y 10 y media la banda está arriba del escenario tocando, y pueden ir temprano para la casa, si quieren quedar un rato más, eso ya es otra decisión, no es nuestra. Muchas gracias Santi, bueno, divino recibirte en Inmigrantes entonces con tu banda, y ahí estaremos, yo ya te dije, yo voy. ¡Esa! Esperamos a todos los televidentes, a Martín, que nos está tocando el piano, lo esperamos ahí también. Le damos un teclado B. Ah, le llevamos un tecladito, sí, lo sabemos subir, es con invitados, sorpresas, así que él puede ser una sorpresa, vos también. Me encanta, bueno, ya nos comprometieron, Tincha, ahí estaremos entonces, los esperamos a todos, muchas gracias. A ustedes por la nota, vamos arriba. Gracias chicos, seguimos con ustedes. Bien, Cami, buenas noches, pues 22 horas, mirá nada más del lugar, está buenísimo. Qué disparate, todos los hombres te dejan en la puerta, Martín, ¿eh? Estaban amigos, es tremendo, compartimos el escenario varias veces. Qué tremendo, bueno, ¿dónde nos vamos?